Venga vecina, mejor no venga más Se lo digo por las buenas Venga vecina, mejor no venga más Se lo digo por las buenas Si allá en su casa el amor no puede hallar Mejor se va, que evitamos un problema Venga vecina, mejor no venga más O hablaré con su marido Si allá en su casa el amor no puede hallar Mejor se va, que aquí no se le ha perdido Con lo mío, 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 con lo mío no se meta Con lo mío, 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 con lo mío no se meta O es que estoy no comprendido Que lo que no se respeta Y que para un desafío hay que ser mujer completa Con lo mío, 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 con lo mío soy celosa Con lo mío, 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 con lo mío soy solotra Voy a cuidar de mi madre Yo soy capaz de cualquier cosa De enfrentar a un reaflación Como una tigra mariposa Galera, muchas gracias 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 Gracias